Pues mira, hemos dicho que la resolución del tribunal era, por decirlo menos, sospechosa. Pero bueno, se acata en su integralidad y se procedió al recuento de toda la paquetería electoral vinculada con la elección del 6 de junio. Se recontó incluso lo que ya se había recontado, el 71% que ya se había reabierto, el 29% restante, completamente. Que en eso consiste básicamente el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué arroja este recuento? Arroja la confirmación del triunfo de la licenciada Laida Sanzores con una ventaja aún mayor que la que ya tenía. En democracia se gana por uno o por dos votos. En este caso se gana por más de 6 mil votos. Y en la revisión integral de la paquetería electoral no se advierte en ningún caso una sola, una sola boleta apócrifa, una sola boleta falsa, que era uno de los argumentos de Movimiento Ciudadano. ¿En redes sociales? En redes sociales se puede decir muchas cosas. Es el instrumento que ha utilizado por excelencia para mentir el candidato de Movimiento Ciudadano. Lo que nos queda claro después de este recuento integral, insisto, es que no existe ninguna causal de nulidad y que se confirma además la ventaja de la licenciada Sanzores en esta elección. Es muy lamentable y además puede considerarse hasta un insulto al pueblo maya, porque el jaguar es un símbolo del pueblo maya. Y no solamente eso, si está diciendo que va a cazar jaguares, pues suena a broma, pero el jaguar es una especie protegida. Y las especies protegidas están vinculadas, si se les caza, por la comisión de un delito, previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico. No se pueden cazar jaguares. Entonces lo que está diciendo es, por todos lados, un error, un error esférico. Y solamente es fruto, creo yo, de su desesperación, de ver que no encontró argumentos de que no tiene ya posibilidad ninguna de lograr el triunfo en el que ha insistido. ¿Y a qué responde todo esto? Pues quizás a los múltiples compromisos que tiene con empresarios yucatecos, quizás a los múltiples compromisos y deudas que tiene justamente con este tipo de personas que le prestaron dinero y ahora no sabe cómo va a pagar. Siempre y sencillamente no sabe cómo va a poder pagar lo que debe.